¿Qué es el proyecto FRIEL de alrededor de 8 millones y medio de pesos? Bueno, hoy día nosotros estamos a través de un proyecto FRIEL de alrededor de 8 millones y medio de pesos haciendo una ampliación de 38 metros cuadrados a esta sede comunitaria que había sido entregada el año pasado producto específicamente del alto uso que tiene y de las necesidades planteadas, digamos, originalmente por los vecinos. Pero esto también se inserta dentro de una nueva propuesta que se ha estado desarrollando en nuestro municipio. Partimos como un piloto hace algunos meses atrás, pero va a ser la forma como el municipio va a encarar ahora en adelante todos los proyectos de carácter comunitario. Nosotros hemos generado las unidades territoriales, estas unidades territoriales son unidades mucho más grandes y donde existen complementos específicamente de las distintas organizaciones para plantear sus situaciones, sus problemas, su idea y si esto también hoy día entra en un proceso participativo en la generación de los proyectos. Y durante este año vamos a iniciar la primera etapa de lo que son los presupuestos participativos. Es decir, el presupuesto municipal del año 2011 va a tener una fuerte injerencia en la forma como los vecinos quieren que se utilicen, digamos, las inversiones municipales. Y por lo tanto, en ese aspecto se está desarrollando toda una propuesta nueva, bastante novedosa. Ya se tuvo reunión con todos los dirigentes vecinales, se explicó la metodología y también al mismo tiempo en la forma como un proyecto es sancionado previamente por la comunidad antes de ingresar al banco de proyectos municipales. Así que esto está inserto dentro de esta visión de poder entender los planteamientos de los vecinos y desarrollar proyectos más acorde a las necesidades concretas que tienen, digamos, cada una de las comunidades.